Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos han vivido a un nuevo episodio de Super Mario Bros En el capítulo pasado terminamos el mundo número 7 y en esta ocasión lo dirigiremos Bueno, estamos empezando el mundo número 8 El cual, pues, toca bastante los cojones, ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Qué quieres que te diga? Ya llevo acá un rato, dentro de lo que cabe Un rato bastante, no largo, digo No sé cuánto tiempo llevo también, la verdad O sea, tampoco puedo decir en plan, yo 20 minutos Porque no estoy seguro, pero unos 10 minutos acá intentando pasar O sea, lo más gracioso de todo esto Es no es de que, por ejemplo, me haya matado con Bowser O habré reiniciado Eso porque perdí todas las vidas O cualquier tipo de cosas, no Sino por el simple hecho de que El primer malito nivel no lo puedo pasar ¿Por qué? ¿Por qué motivo otra vez? Porque me está tratando de los huevos que no es normal, tío Esta madre, tío, a ver, aquí Es que tengo que recordar las putas cosas Porque es que luego yo voy de imbécil Y me como todo, tío A ver, ahí estamos, bien, lo pasé perfecto A ver, voy a tener cuidado ¿Eso se suicida o se voltea? Vale, es... Es tonta, más o menos, a ver Ahora, vale, con el permiso de todo el mundo, vale, tal cual Voy a salvar la partida ¿Por qué motivo? Porque acá este brinco es muy cabrón ¿Vale? Como pueden ver, este brinco es demasiado cabrón Y... Pues, bueno, te puedes morir en el intento Como yo lo hice hace... Hace rato, la verdad ¿Por qué, coño? Lo iba a pasar, ¿sabes? Porque no quedaba prácticamente nada de nivel Después de ese brinco cabrón Y, pues, me morí Básicamente, me morí Y el grito que pegué no fue normal, la verdad, chicos No fue normal Y yo creo que, bueno No quieren oírlo de nuevo Vamos a salvar la partida de nuevo Eh, vamos a salvarla Pues yo que sé, el cero Porque ese... Ese slot ya no lo estoy ocupando Increíble, tío O sea, llegar y cagarla Básicamente, como siempre, ¿no? Bueno, es que... Es el raro de mí Pues no, la verdad Siempre estoy así Yo las cago todas A ver O sea No me lo creo No me lo estoy creyendo, tío ¿Es en serio? ¿En serio las cupas acá son tan hijas de su... Puta madre? Tú... Tú si quieres no saltes, Mario, eh Tal cual Madre mía, a ver A ver ¡Bien! Vete la puta mierda Vete la cupa asquerosa, tío Aquí tal cual Voy a volver, o sea Tal cual Voy a volver Voy a esperar a que se mate esta desgraciada A ver Que vayan acá, cabrón Vete la mierda, tío Vete la quito asquerosa, tío La verdad es que no voy a volver Pero necesito Por favor, un puto hongo, tío Joder No hay ningún puto hongo, tío Oh, una vida Pues, la verdad No estoy tan loco para matarme por una vida Si soy sincero Pero, eh... Joder, si la consigo Pues mira tú que bien Ahí está, mira tú que bien Casi... ¡Ay, Dios bendito! No sé qué acaba de pasar, chicos Tal cual Puto cañón De mierda Así, tal cual Puto cañón De mierda Desgraciado Maldito seas Te maldigo el resto de mi maldita vida ¡Ah! A ver Pasa desgraciada Ven acá ¡Zorra, tío! ¡Ah! Paso de la vida Que hay una vida ya extra Pero... ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! De la que me acabo de salvar Vale, se suicida Que bien, porque la aborrezco Para ver... Este cabrón dispara doble vez Es bueno... Es que hay veces que dispara doble vez Hay veces que no No, no, no es bueno para la salud de esto, tío A ver... Vale, no... Vamos a esperar Que dispare el otro cañón Ahora Ahora ¡Ay! No, no, no... Esto... Esto no es bueno para la... Puta salud, tío ¡Salta Mario, coño! Vale, si salto allá No hay ningún problema Que dispare el de arriba Aquí tampoco tengo ningún problema No me lo creo ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 Vale, bien ¿Sales o qué? No, no sales Eh, chicos, tal cual O sea, llevo no sé cuántos Mil intentos acá Así que voy a guardar Un momento No Vale, a ver Voy con un cuidado Que no es jodidamente normal Es que no Bueno, es que ahora que lo pienso Sí, ahí... Aquí cometí un error bastante... Bastante carijo, tío Porque, o sea, si salto... ¡Ay! Si salto puedo correr Entonces, pues... Me imagino que puedo darle botón, ¿no? O sea... Sí le puedo dar Pero... Tengo que mantenerlo, tío Ahí lo jodé A ver... ¡Ahora! Eso es lo que tenían que hacer Vale, a ver... ¡Ay! 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 Uy Dime que llegue a la meta, por favor Bien Ay, Dios mío, otro nivel carijo, tío Madre del amor hermoso, bueno, que se haga lo re Uf Este es un poco más complicado, eh Es que lo mismo, es que no tengo nada No tengo algo que me haga en plan Decir, joder, pues, me dando un golpe, pues Pues no me importa, ¿sabes? Ay, ay, ay A veces de las cuales golpeo a los enemigos O mato a los enemigos, mejor dicho Que yo me la creo ¿A qué Hammer Brothers? Por cojones, tío Es que es más que obvio, tío ¿Y sabes qué es más que obvio? Que voy a huir, tío De esas mil perras A ver, ¿vienes para acá? Viene para acá, la muy, vale bien Cuando venga, me voy para ese lado Salto Ahora Tal cual, paso de matarlas, tío Porque Fijo que intento matarlas Me matan a mí Como esa, desgraciada Vete, vete, vete ¡No! ¡No! Hijas de su putísimo madre Putas tortugas, tío Las odio Que asco, tío Que maldito asco me da esto Maldito mundo ocho de mierda Tal cual, tío Vete para allá, puta Big bala Bueno, big Bueno, bud ¿Qué quieres decirle, tío? Ya ni, ya ni pienso O sea, tengo tantas O sea, no, no, no Solamente Me estoy hartando ¿Sabes? De esta madre Hasta que tengo Hasta que tengo Puta madre No me jodas Que acá hay uno, tío O sea, tengo hambre Y el hambre me está consumiendo Todo lo que tengo de energía Y como que, bueno Oye, puedes imaginar A ver A ver Salta No, no No me preguntéis mucho Que intentaba hacer yo allá La verdad No Botón equivocado Bueno Slot equivocado Quiero decir Ay, Dios bendito Mil putos años Para pasar esa parte, tío Tal cual O sea, ya mi orgullo Está en el suelo, tío Por estas hijas de puta Que me andan matando Todo el puto rato, tío Ya me importa Tres pimientos, la verdad Salta ¡Ah! No me lo creo Es que no me lo creo Hija de tu puta madre Es que no me tengo que acercar mucho Y ahora ¡Esto es lo que tenía que hacer! ¡Fuyense! O sea, mierda Tú y los tuyos Putos ancestros, tío Es que si tuviese El fuego, tío La reverenda polla Que se comen Esa hija de perra No es tan mal, tío ¡Oh! Dios mío Sí Joder Último nivel No me acuerdo del nivel Es lo peor, tío A ver, Mario Baja el puto escalón Coño Y voy a decir Voy a morir, tío A ver Quiero recordar Que era más o menos En una ventana En plan Más adelante Eso sí recuerdo Era una plataforma Sí me acuerdo, ¿no? O sea A ver Era aquí Aquí era Aquí creo que era Meterse Era en esta Y el problema Radica Que ya luego No me acuerdo En qué En qué Tuvería a meterme Ese es el problema Pero Bueno What the fuck ¿Qué pasó, tío? O sea Salté Joder Eso es ya tener Eso es ya tener Mala suerte ¿Sabes? Eso ya no Ya ni Ni ellos ni pollas Tienes este de puta mala suerte A ver Ahí estamos Saltamos tranquilamente Ahí Me bajo a Eka De aquí salto a esta Yo como tal Tengo un tiempo increíble Vamos a decir de esa forma ¿Vale? Estoy Estoy No sé Tengo el Cuscuz De que puede ser por acá Pero no Pues no No va a ser ¿Vale? Porque ya lo acabo de intentar Aquí me puedo meter Aquí aparezco En esta tubería Recuerdo cuando llego A nivel O sea No Llegué Sí Me equivoqué No No es la tubería Seguramente Sea más Por allá ¿Sabes? De las ¿Cómo se llaman esas? De las Paracupas En este caso Porque había dos Paracupas Que venían A mi dirección Entonces pues Simplemente Hay que esquivar Esas dos Y ya está Voy a esperarme Ahora a ver Saltamos ¿Me intento meter acá? A pesar no puedo Meterme allá Porque El juego No me lo permite Como odio A las Cupas Asquerosas Desgraciadas Hijas de puta Las Odio Torotón O sea Yo creo que El enemigo Que más me ha matado En este Let's Play Son las Cupas Tío O sea ¿Qué cojones Tío? El enemigo A ver Baja Mario A ver Ahí estamos Ahí estamos A ver Baja puta planta Si soy capaz de No no verdad Oh si bien No más una Pero bueno Está bien Vete al infierno Donde perteneces Zorra Tío A ver Ahí Vale No rebotó Eso es bueno Eh Escuché algo Cómo fue Imaginación Tío Vale O sea Ah Vale 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 Ya creo Vale Creo que ya Saber Cómo Cómo es Este pedo Tío O sea Básicamente Lo que consiste Es Vale No era lo que yo Tenía en mente O lo que yo pensaba Que era Pero Salió bien ¿Vale? Vamos a decirlo A ver Voy a guardar Tío Tal cual O sea No O sea Es que no me acuerdo Es que ese es el problema Coño Que hace un chip Chip acá Tío ¿Dónde estoy tío? Me equivoqué ¿Verdad? Sí Me equivoqué Pero para usted no sabe Que yo tengo el cargar Y el guardar El fabuloso Cargar y guardar Oh sí Nena A ver Acá Sí Aquí es Bien Me estoy yendo por el camino correcto Ya más o menos me voy acordando O sea El problema va a ser la edición Después Que me voy a Me voy a cortar los huevos Tío Por hacer esta estupidez Porque luego no me gusta Estar ya Haciendo este tipo de cosas Que yo hago Pero bueno O sea Lo mismo O sea Este truco para bloopers Es más sencillo Hacerlo de esta forma ¿Vale? A ver Vaya para allá el cabrón No A ver Vamos a esperar Espera los dos bloopers Tío Venga Vamos a esperar los dos bloopers Que vengan A ver Ahí estamos No Vete para allá No te puedes ir tío Puto blooper asqueroso Tío Vete Coño Ahora Ahora Es lo que intentaba hacer Vale Sí Es más seguro Hacer esto La verdad Tío Así te evitas Problemas innecesarios Y peleas absurdas Con los bloopers No me lo creo No me lo creo tío Lo voy a hacer allá tío La verdad No me lo creo Ahora Ahora Ok Chicos Es que me voy directamente A los putos martillos Tío Tío Mira que perra Vale que espale sus martillos asquerosos No Es en serio Es en serio tío Vámonos Uh Por un momento pensé que había pegado el martillo tío Oh Sí Ni un puto hongo Ni un maldito pinche hongo me dieron en este mundo tío Oh Por culo de mando tío Me duele el hombro tío Oh Gracias Mario El reino está salvado Ahora Para una mayor dificultad Presión del botón start Digamos que el personaje del botón start Revisa este juego desde el principio Y por ejemplo Los enemigos se reemplazan En vez de los koopas O de las De los gombas Hay diferentes tipos de enemigos Más complicado Etcétera O sea enemigos que te encuentras más adelante en el juego Te los encuentras en los primeros mundos Está bien Dentro de la cabeza si quieres jugarlo Pero Vamos Vamos a dejarlo hasta aquí ¿Vale? Así que bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí No me voy a dejar de suscribirse Que es exactamente gratuito Así que nada Esto ha sido todo Eso les ha gustado Yo soy Derecky Y nos vemos hasta la próxima Chao 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 Chao